Doctor Antonio Salvini Fernández, Director de Vigilancia en Salud Pública del Departamento de Bolívar. ¿De qué manera la Gobernación de Bolívar, especialmente la Secretaría de Salud, están haciendo presencia para la atención de las personas que han sido reubicadas en los predios Silveiro 1 y Silveiro 2 de San Están y Lava de Cosca, más conocido como Arenal? Sí, por indicaciones de nuestro Gobernador, desde que conocimos de la situación en Silveiro 1 y 2, esta persona que fueron trasladada a 31 familias, más específicamente, a esta finca, nos trasladamos el 2 de enero con un equipo interdisciplinario, hacer una caracterización de la población. Hoy nuevamente estamos en el municipio, por la recomendación del Secretario de Salud Departamental, Bienvenido Padilla, en donde con la alcaldesa, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Víctimas Departamental, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en manos de la doctora Lenis Cuello, el defensor del pueblo, en cabeza del doctor Roberto Vélez, pues hemos visto cómo hemos hecho una reunión fructífera, en la cual hemos articulado tareas conjuntas para garantizar los derechos y fortalecer la atención de esta población que está realmente en unas condiciones no adecuadas, pero que ya están en un terreno que les ha cedido la nación.